Es un relámpago por el cielo, un sentimiento a contrapelo Pero ese viento en tu boca, vuelve loco lo que toca Y cuando ya no entiendo nada, es cuando empiezo a alucinar con tu mirada Salto de un áfrago en el paraíso, conmocionado por un beso Por un amor tan extraño, que estoy seguro que es un sueño Están vitales tan vibrantes, que no hay nada que sentir más importantes Qué fantástico es el amor cuando te prende, te tiene a su merced Y a trape en un área, no sal más a la vez Qué fantástico es el amor cuando se prende, dispara contra ti Dispara contra mí, te obliga a ser feliz Mírame, tú lo sabes, yo lo sé Es fantástico vivir, es fantástico sentirlo así Es un bandido que te asusta, y te hace suyo a toda costa Y por las noches de invierno, te da el calor de un beso tierno Es un amor tan ébile, que no le importa desnudarse ante la gente Qué fantástico el amor de todos modos, por todo lo que da Tan loco como está, se queda y no se va Qué fantástico el amor, codo con codo Te puede porque sí, te tienes que rendir Te obliga a ser feliz Mírame, tú lo sabes, yo lo sé Es fantástico vivir, es fantástico sentirlo así Mírame, tú lo sabes, yo lo sé Qué fantástico tu amor Qué fantástico tu amor Qué fantástico tu amor Es fantástico tu amor Es fantástico tu amor Es fantástico tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!